Hola que tal amigos de Código 73, mi nombre es Gerardo Vidiazagar y pues hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, vamos a hablar del Feng Shui, que es y pues que beneficios te puede dar a ti en tu vida. Yo tenemos un invitado de verdad que pues estoy muy contento de que esté con nosotros, Salvador Fontanel. Muchas gracias Salvador. Te agradezco, te agradezco. Él pues tiene una página en Facebook que le encuentran como Alumbra Arte y Harmonía. Y pues tenemos muy poquito tiempo, prácticamente 10 minutos para hablar acerca de este tema y pues de dónde partimos, Salvador, por hablar del Feng Shui. Yo creo que de saludarnos, gracias, de presentarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias a Balanza 22 Amaritza. Claro, sí, le agradecemos un gran saludo a Amaritza porque nos invitó y nos conectó. Sí, así es, así es. Pues mira, para los que no me conocen, soy un ser humano igual que cualquiera, ok, que aprendió de estos temas, tal vez como muchos, con la mano izquierda, con la que más duele, ¿no? Bueno, la más dura, con la más dura. Sí. Me detectaron primero un hepatitis B con el grado cirrótico hace 20 años y me daban 3 meses de vida. Wow. Y resulta que no era eso, que era un falso diagnóstico. Bueno, 10 años estuve enfermo y resulta que era leucega. Ok. Estaba peor porque me iba a morir, ¿no? Creo, si me ven, me veo sano. Sí, claro, mucho tiempo después, mira, está mucho que compartir todavía. Este. No era, no era el momento. No, y además, y además yo me imagino que era mucho aprender. Claro. Ok, como te platicaba hace rato. Sí, 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 sí. Por acá, Amara, este, era aprender cosas que muchas veces uno dice que no, que es brujería, que eso está mal. Yo era de esos, ¿no? O sea, si tú quisieras conocer a alguien muy escéptico, era yo, ¿no? Comprende. Y yo empecé a ver cómo me sanaba con cosas que no creía. Entonces, de repente, hacía como un examen de conciencia y decía, a ver, ¿qué no creo? Porque ahí voy a estudiar. Y qué no creo, porque por ahí me voy a meter, porque lo que no creo es lo que me está sanando. Wow, qué interesante. Sí, agradezco a los médicos. O sea, me ayudaron. Claro, medicina alopata, mis respetos. Pero, realmente, o sea, yo voy al médico, voy al hospital de nutrición y hay diagnóstico. Y yo no tendría que caminar. Los médicos me dicen, es que tú no tienes que caminar. ¿Y cómo caminas? Pues, no sé, o sea, he llegado a puntos de decir, a ver, chécame si mi corazón todavía palpita, porque igual todavía no me entero, ¿no? Sí, sí. Que no palpita. O sea, es realmente, fue aprendiendo y siendo mi conejillo de inglés. Y uno de los temas que me ayudó, que fue como la introducción a todo esto, claro, fue el Feng Shui. El Feng Shui. Que realmente se pronuncia Feng Shui. Feng Shui. Ok. Perfecto. Y el Feng Shui, sin querer, igual, lo fui a aprender a Hong Kong. Qué interesante. A un templo taoísta. Y aquí creo que vamos desmitificando esto, ¿no? Porque yo, muy respetable, discurso a la gente en la televisión. El Feng Shui es magia, no tiene nada que ver con esoterismo. Sí. Vamos a entenderlos, en el oriente no existen religiones, existen filosofías. Por eso, son tan presentes y tan actuales. No quiero hablar de las religiones, pero muy respetables. Claro. Sigo profesando una religión, pero me abro, ¿no? Y no me cierro, no me cierro a dogmas. Es la única diferencia. Fui a aprender esto, ¿no? Que su base es el taoísmo. Muy bien. El tao significa la verdad. ¿Qué significa? Es mi verdad. Cada uno tiene una verdad. Sí, sí. Una forma de llevarse con el universo. Esa es tu verdad, ¿no? La verdad del señor Carlos Slim no es tu verdad, no es la mía. Y no significa que él esté bien y los demás estemos mal. Es cada quien tiene su verdad. Sí, es distinta, ¿no? Es distinta. Es algo muy personal. Y el chiste es aprender cuál es tu verdad. Pero desafortunadamente nos enseñan a seguir otras verdades y no entender tu verdad. Ese es el primer paso. Del taoísmo se desprenden muchas materias. Muchas, más de 140.000 materias. 140.000 materias. Sí, así es, en el oriente. Hay, desde acupuntura, desde Qigong, Tai Chi, miles. Muchísimas. Cada uno es una especialidad antigua. ¿Qué tan antigua? 70.000 años. 70.000 años. De conocimiento. Sí, sí. Una de esas materias se llama Qigong. Para que sepa el público, todo lo que, cuando escuchen hablar de Qi, Ching, Qi, Kuí, significa energía. Es lo que significa. Energía. Energía. Entonces, si tú dices Tai Chi, es energía del cuerpo. Claro. Ok. Qi Kung, es energía de la tierra. Que hoy lo podremos llamar como geofísica. Ok. Claro. Sí, sí. Antes no era geofísica, ni ingeniería, ni arquitectura, ni estudio de suelos, ni mecánica de suelos. No. Era Qi Kung. Y del Qi Kung, que es una materia, se especializa tanto que se convierte en un arte. O sea, el Qi Kung es como una materia, el Taoísmo es la filosofía. Sí. Y se desprende un arte. ¿Cuál es ese arte? El arte de aprender a vivir como seres humanos en el planeta Tierra. Wow. Porque es un arte. Sí, claro, un arte definitivo. O sea, vivir tu vida es un arte. Sí, claro. Es decir, como tú eres el artista de tu vida. Tú eres el artista de tu vida. Entonces, eso se llama Feng Shui. Wow. Ok. Es un arte y como tal es personal. Ok. O sea, el arte, yo puedo ir a un museo, vamos tú y yo, y yo te digo, mira qué increíble cuadro, y tú vas a decir, está espantoso. Pero no significa que sea arte. O sea, cada quien lo vemos diferente y es una obra de arte. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ah, mirada personal. Es una mirada personal. Es el arte de vivir como seres humanos en el planeta Tierra. Es decir, el estudio del Feng Shui no es para casas. Ok. Ojo. Sí, sí. No es para animales, no es para barcos, no es para autos, no es para refrigerador, no es para cosas, es para seres humanos. Wow. Ok. Y porque lo entendemos mal, de repente me invitan a casas y me dicen, oye Salvador, ¿cómo ves mi casa? ¿Cómo la ordeno? Sí, ¿no? ¿Dónde pongo los muebles? Pues perfecto, tu casa está feliz. ¿Y tú? Ajá, exactamente. Se nos olvida que tú eres el más importante, o sea, olvídate de las paredes, tú eres el importante y si no te armonizas tú, nunca va a ocurrir nada. Claro. ¿Ves por qué esto es de mi vida? Sí. Porque lo fui entendiendo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, yo era responsable. Te van cayendo muchos veintes, ¿no? Claro, sí. Y luego es en el planeta Tierra. O sea, no, si nos fuéramos a vivir algún día a los humanos a la Luna, a Marte, a Júpiter, este Feng Shui ya no se debe. Esto es para el planeta Tierra. Perfecto. Ok. Y fue creado en el sur de China. Pero, en China le llaman Feng Shui. ¿Qué significa Feng Shui? Significa aire y agua. Aire y agua. Feng es aire y Shui es agua. Guau. Eso significa. ¿Y qué significa Feng Shui junto? Es el inicio del Qi. Feng Shui hacen Qi, hacen energía. Pero todas las culturas antiguas, no nada más le pertenecen a los chinos. Todas las culturas antiguas, todas, 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 sabían Feng Shui. En México se llamaba Hecatlítlaloc, que es aire y agua. Aire y agua. Como los elementos. Y si tú vas a, es Yin Yang, arriba, abajo, aire, o sea, aire y agua, ¿no? Sí. Entonces, si tú vas a Tetrihuacán, hay una pirámide del sol, una pirámide de la luna, que sería Feng Shui o Yao Jin. Sí, sí, sí. Si no hubiéramos sabido los seres humanos de cualquier parte de la Tierra, ese principio no existiríamos ahorita. Sí, definitivo. Por eso es que está muy, muy aplicado a la Tierra. Híjole, el tiempo ya casi se nos termina. De verdad, te agradecemos muchísimo. Da para mucho más. Esto fue Código 7.3. Muchísimas gracias. Gracias. Por tener a Salvador Fontanella aquí con nosotros. Recuerda que si te gustó este programa, comparte, suscríbete, recomienda, nos dejan muchos likes, cualquier comentario. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Salvador. Te agradecemos. Este tema da para mucho. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.